CULTURA Una muestra de 16 años de trabajo en el taller de estampa básica y avanzada Camasli se exhibe en la galería de Siderio Hernández Ochitiochin del Ayuntamiento de Tlaxcala hasta el mes de agosto. Lo que quisimos en esta ocasión es presentar un panorama de lo que ha sido el Tebac. Un panorama porque tenemos obras desde los que iniciaron en el Tebac hace 16 años como Patricia Mosqueira. Después otra generación que hubo muy fuerte que era Travis, Violeta Sosa, Giselle Rodríguez, Leopoldo Morales Pragedis. También tenemos unas pequeñas obras de ellos. 30 obras, acervo del Tebac, producción desde el año 2000 en que se fundó hasta los creativos actuales. Lo que cerramos con obras de los jóvenes que están ahora en el Tebac. Chicos que están en la universidad, que están empezando en este mundo de la gráfica y estamos haciendo como, no una comparación, pero es una confrontación entre lo que se estaba produciendo hace 16 años en el Tebac y lo que se está produciendo ahora, lo que están haciendo las nuevas generaciones. En el Tebac se han impartido más de 70 talleres especializados con maestros de renombre nacional e internacional y más de 80 exposiciones, muestras de técnicas, temas, preocupaciones y sensibilidades. Si hay alguna variante en cuanto a la temática de hace 16 años a la actual, la obra que se está presentando de Violeta, de Giselle, de Travis, del maestro Leopoldo, tiene mucho que ver con la identidad de Tlaxcala, nuestras tradiciones, nuestras raíces. Son una máscara del maestro Leopoldo Moraes Pragedis, que es a partir de los Matachines, Travis y la tradición de los Nahuales, en fin. A diferencia, los jóvenes crean por crear, sin tomar partido o una oposición social, aunque sí hay una crítica social, pero con una diversidad muy grande, sin enfocarse a un tema en específico. En cambio, los jóvenes que ahora están presentando su obra son temas que ya no tienen nada que ver con la identidad ni con nuestras tradiciones, ni como personas ni identidad como una cultura tlaxcalteca. Los temas que están abordando ahora son totalmente diversos y algunos ni siquiera podríamos hablar de un tema específico, sino solo de la creación y producción, lo que en algún tiempo se habló como del arte por el arte. La exposición la pueden observar en horario de 10 a 14 horas en la Galería del Ayuntamiento de Tlaxcala. Para Sistema de Noticias, Edith López.